hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre os quiero enseñar una cosa que yo sé que muchos se alegrarán otros no la mayoría así aquí tenemos lo que es el mejor año de mi vida la canaria y cultura mira poquito poco como un pc siempre me acuerdo en mis dos aulas de timbrado y mira cómo voy mirar estos son los concursos que yo conseguí hoy los pájaros que han conseguido más como es más premio y mira esto es un espectáculo en vivo mira aquí tenemos lo que es el amarillo a la blanca nevado el intenso en rojo y el intenso error intento vale para ver bueno reproductor aquí y mira estoy muy muy orgulloso primero por darme la oportunidad disculpa porque la tienda la ha tenido que dejar un poco por esto de aquí porque está muy pegado los concursos y he hecho concursos para mí he hecho una de las min historias este de aquí es concurso de sol vale con francisco burgo briales que hago aquí 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 y aquí vale después campeonato de españa 11 premios primero 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 y primero y todo esto de aquí y después campeonato del mundo con todas estas medallitas que tenemos aquí y aquí y todos estos demás vale porque no podía porque ya estaba la pluma muy pasada en esto de aquí por ejemplo vale quedas que a los un saludo a los ganadores que me alegro mucho por ello pero que ya está que lo que oíbe decir muchas mejores señores que no nunca tiréis la toalla que todo es posible esto lo soñé mayor durante hace años y me encanta a mí como tengo esto de aquí me encanta lo como está aquí los paro como los tengo todos y ahora mismo puedo decir que cada vez que se da como como es que estoy recibiendo lo que estoy dando es decir yo tengo que unos paro para mí que le pongo mucho cariño mucha calidad y con esto de aquí demuestro que me están dando el resultado lo que yo estoy dando me como crío y como todo que habrá de todo en te críe mejor entre gripe o muy de esto pero yo por ejemplo mi cría mi forma de cría mi secreto todo pues mira está dando campeones por todos lados vale yo los quiero ver a ustedes para que yo sé que la gente de corazón que me quiere lo va a compartir y para que lo sepáis vale yo estoy aquí para ayudar yo soy un tío súper sencillo súper buena persona la verdad no me gusta la injusticia y aquí tengo que los pajaritos para enseñaros porque con esto tengo grandes amigos me encanta lo que hago estoy intentando de hacer todo lo que yo hago reproducido para ustedes porque os sintáis motivados y para adelante de españa como la como los número uno en la ornitología mundial que estábamos luchando contra holanda y francia holanda italia disculparme pero que estamos muy próximos de los primeros si no lo somos ya y solo desde mi buen corazón que si alguna vez me equivoco pío perdón pero todo lo que hago siempre de corazón lo hago de corazón todo lo que hago lo hago de corazón para ayudar lo que haga falta que alguna vez que alguna vez que alguna vez me topicia como todo el mundo pero yo lo que hago siempre os digo que siempre os digo os digo de corazón lo que yo hago como lo hago mira mira que pajarito el pinazo de paro y en fin señores gracias a todos los amigos a toda la gente que ha estado ahí al lado mía muchas muchas gracias de verdad y solo deciros que ha sido el mejor año de mi vida y lo que nos espera poquito a poco concursos concursos internacionales internacionales y mundiales pero internacionales de prestigio bueno y vale pues en fin señores como siempre gracias por aquí cualquier cosa y gracias por apoyarme en la tienda alcanario.com llamarme juan mira tengo dudas yo creo tal esto lo otro que yo estoy para ayudar siempre la dicho y siempre lo diré vale siempre estoy aquí para ayudar pues en fin señores cualquier cosa cualquier cosita vale que estoy aquí que muchas gracias gracias por apoyar canal gracias por verme mi canal tan focal a canaricultura deportiva a ganar premios a tener los paros más bonitos en todos los sentidos de belleza de concursos de concursos de cantos de todo vale y para eso estoy para eso me enfoco viví empecé con un sueño y lo tengo cumplido gracias a ustedes ustedes me apoyáis muchas muchas gracias sobre todo al que me putea me da fuerza también para seguir para adelante porque veo la vida positiva os de aquí los pajaritos y mil millones de gracias por estar ahí y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego veo por aquí el mejor año de mi vida no puede ser mejor que éste un saludo hasta luego